Hola, la orientación de la asociación de jinetes, específicamente Víctor Caravallo Tortuguita, pues hacer una actividad muy parecida a la que en el pasado se ha celebrado ya con, en varias ocasiones, y es una carrera a 100 metros. Participarán cronistas conocidos, ahí están Willy Maldonado a la extrema izquierda, seguido por Moisés Colón, denominado el veterano Colón. Ahí van ya saliendo a la pista, desfilando, los que estarán participando en esta prueba. Ese que está tercero, el de la, que va con la gorra blanca, el nombre no lo recordamos así de momento, es Papo Ramos, él es colaborador con Chiquín Ferrer. Ahí está sentado, elevadito González, que tiene su programa deportivo. Edi Miró, que estará compitiendo también. Y miren quién está ahí, Anthony Baniagua, que estará también. Y Moncho Núñez, que es parte de la emoción hípica y también tiene su programa radial. Incluso tiene su producción televisiva. Desfilan aquí, frente al público, los participantes en esta actividad. Esto pues para dejarse sentir como que participan, no sólo de su actividad individual en términos de orientación hípica, varios de ellos, sino también pues como un conglomerado como tal, un grupo. Esta pues es actividad de grupo. Todos van en dirección ahora hacia el área del arrancadero. Y atención, buen consejo, ahí está Anthony Baniagua. Ahí lo pueden ver brevemente, pudieron observarlo. El muchacho pues colabora, colabora con nosotros. En la transmisión de la emoción hípica y colabora también con la transmisión radial del compañero Luis Enrique Vivi Marrero. Bueno, ya se adelantaron, ahí va Edi Miró. Y Ramón Vázquez, ahí lo vemos también tirando sus pasitos. Ramón Vázquez, Mon Vázquez, el hombre oriundo de Caguas, quien posee también su programa radial a través de la cadena QBS. Extrañamos mucho a uno de los participantes, y se trata de Chiquín Ferrer, Norman. Chiquín Ferrer el año pasado, en una carrera entre los artistas y... o no, entre los cronistas hípicos, creo, y los jinetes, blideó, sufrió hemorragia nasal. Y fue suspendido indefinidamente. Chiquín Ferrer. Y también notamos la ausencia de Gaby Andreu, que el año pasado, Norman, se le hizo bien difícil a los palafreneros poder colocarlo en el partidor, en posición. No solo por quizá el espacio que ocupa en sí Gaby, sino porque estaba bastante resabiado. No quería entrar Gaby al arrancadero. Y fue suspendido también indefinidamente. Vamos a ver si se le puede levantar esa suspensión. Hay que hablar con la directiva que componen los cronistas, a ver si pueden eliminarle esa suspensión tanto a Gaby como a Chiquín. Bueno, vamos a ver en lo que se organizan allá los amigos comentaristas, vamos a ver la consideración aquí. Yo voy a Moncho Núñez, vamos. ¿Moncho te gusta? Para la carrera. Es tu favorito. Así es que... Eddie miró, luce peligroso. Luce como que... como que el hombre se mantiene en forma. Así es que... El único que tiene trabajo en pista es... Moncho. No, tienes que verlo jugando baloncesto. Como corre la cancha, muchacho. Moncho es un balín. Y déjame decirte, practicaba béisbol, ¿no? Cuando joven. Bueno, están preparados. Los participantes en esta carrera. Vamos a ver cuál resulta el ganador. Ahí están. ¿Listos? Vamos a ver quién logra la victoria en esta carrera. Se produce la salida. Anthony Paniagua a la parte de afuera. Se roba el tiro. A la parte de adentro, junto a la baranda, Víctor Caraballo. Tortuguita le sigue en el segundo lugar. Moisés Colón y Moncho Núñez adelantan desde el tercero. Anthony Paniagua aflojando el paso aquí en los últimos metros. Los Moncho Núñez avanzan. Moncho lo domina. Moncho ganando el evento aquí en los últimos saltos. Anthony Paniagua llega segundo. Moisés Colón tercero. Willy Maldonado cuarto. Víctor Caraballo llega en el quinto lugar. El sexto es para Papo Ramos. Séptimo rinde. Edi Miró. Y ahí viene. Vamos a ver si logra rendir carrera. No, no rindió carrera elevadito González. Y allá hubo uno que no arrancó y se trata de el amigo de Caguas, que de momento se nos olvida el nombre. El ganador de la prueba, Ramón Món Vásquez. Efectivamente. El ganador de la carrera, Moncho Núñez. Oígame, como vino de atrás con fuerza ahí en los últimos metros. Bueno, van los muchachos ahora a reunirse ahí en el círculo de ganadores, en lo que se prepara todo para el desfile del quinto evento. Vamos a estos mensajes y regresamos. Bueno, habíamos notado la ausencia de Gaby Andreu en la carrera, pero no así en la entrega de los premios. Y ahí está, Erasmo Rodríguez a la extrema derecha, entregándole el trofeo a Moncho Núñez por ser ganador de esta carrera y recibiendo a su vez la felicitación de todos los participantes y presentes en el templete ceremonial. Anthony Paniagua recibe su trofeo como ocupante del segundo lugar de manos de Gaby Andreu. Todos los participantes reciben una medalla como su premio al haber participado en esta bonita actividad.